¡Qué temazo! Segundo round. Le damos changüí. Después, mirá, te vamos a preguntar del top 5, Taylón. Te voy avisando ahora para no agarrarte... Ah, le vas a hacer un top 5 a Taylón. Sí, es uno que sabe un montón. Tiene que darse un top 5 épico. Pero antes quiero preguntarte, porque a ver, todos te conocen, la verdad, o la mayoría de personas te conocen por la creación de contenidos, la estás rompiendo con tu canal, hace un montón que le venís metiendo. Este año, o ya no me acuerdo si fue a finales del año pasado hubo un upgrade importante en la imagen, en el audio, en todo el setup que tenés. Pero contanos también, porque estuve viendo a los pibes, que le mando un shout-out a Gangsta, a Títere, a toda la banda. El aniversario del Comité Urbano. Vi un video del Satu tirando un freestyle. Había visto a John Zeta tirando freestyle también ahí. Vi un montón de artistas en una radio, Under, en Nueva York, y que le dieron espacio hace un montón de artistas que hoy están pegadísimos. ¿Cómo surgió eso? ¿En qué andan? Bueno, el Comité Urbano lo comenzamos en 2015. Si no me equivoco, octubre del 2015. Ayer mismo cumplimos los siete años. 2014, mala mía, pero tú de aquí me... 2014, octubre 5 del 2014. Y ese programa surgió... ¿Cómo te digo? Yo, para los que no sepan, yo también bregaba con la música, aún sigo activo escribiendo, pero lo que es el artistaje como tal lo dejamos a un lado, por decirlo así. Cuando yo estaba en 2014, que estaba por ahí haciendo las presentaciones, me di con el momento donde cada radio que iba, nadie sabía de música urbana. Estamos hablando 2014 en New York City, donde los programas de habla hispana son pocos, y los de música urbana no existían. En esa época que era mucho... ¿Qué sonaba? Bachata, Grupo Aventura... Eran más programas así, eran más programas que hacían el típico programas de chistes por la mañana, tocando las bachatas, los merengues, los reguetones, pero no era como que tenían personas que hacían programas urbanos ni nada. Había una que otra persona, pero estaban con lo que eran las radios FM, que si no era con el payoleo no le llegaba. Me recuerdo que fue una de las últimas entrevistas que hice. Me estaban entrevistando en un formato así, tipo online. Y yo salí de ahí con que... Yo me recuerdo que no sé cuál fue la pregunta que me hizo, que como que mi mente yo, ¿en serio? Y yo dije, algo en mí dijo, tú sabes que esto lo puedo hacer yo. Me doy de cuenta que no hay programa. Dejé de bregar por música porque le perdí el amor a lo que era el artistaje. Me encanta bregar con música, sigo escribiendo para otras personas, sigo trabajando varias cosas. Pero le perdí, cuando digo le perdí el amor al artistaje, le perdí el amor a la lucha que se coge como artista, de tener que bajar las presentaciones, que se entrevista, la pichaera, como dicen en Puerto Rico, la metera de pie. El hecho de que estábamos en NYC, que no existía un movimiento. Por eso me identifiqué mucho con lo que estaba sucediendo en Argentina, porque lo vi como quien dice, ese movimiento nacer y coger la lucha y crecer a lo que hoy en día es. Por eso también soy de los que digo que programas como el de ustedes tienen que apoyarlo full, porque son los que siguen ayudando a hacer crecer la cultura y el movimiento. Cuando llegó ese punto donde ya yo estaba cansándome de la industria como tal de lo que era ser artista, comparto siempre en mi casa con títeres y gangsta, un charado a los míos, con mis turbanos. Y por casi un año nosotros nos reuníamos en nuestra casa, aprendíamos la moña y para ese tiempo estaba en Puerto Rico sucediendo lo que era el movimiento de Freestyle Manía y nos metíamos al Facebook de Freestyle Manía a ver los muchachos freestyleando y a opinar y oye, escuchaste el tema de fulano. Sí, estuvo regular y casi por un año estuvimos hablando lo mismo. Coño, deberíamos hacer esto un programa de radio, esto deberíamos hacerlo, un podcast, un tipo de formato, pero no existía nada online. Da la casualidad que el mismo sitio donde me estaban hice mi última entrevista conectamos con el dueño y llegamos a un acuerdo donde el dueño nos dio un espacio y ahí es donde arrancamos a hacer el comité urbano. Ninguno de los tres teníamos ni idea, nada de comunicación, nada de radio. Hasta el día de hoy yo siempre lo digo, quizás yo soy mal hablado, mal escrito, pero sabemos allí, sabemos allí. Nos lanzamos, nos lanzamos a tirar el programa me recuerdo que muchos artistas al principio nos dijeron que no y que ah, ¿qué es eso? Un programa de YouTube como que hubo artistas que nos decían así mismitos, no, es que esa plataforma ahora mismo como que eso no es algo que le conviene a mi artista. Esos mismos artistas cinco o seis meses después estaban sus manejadores escribiendo para querer la entrevista, para pasar por el programa, para venir a tirar barras, porque gracias a Dios desde el primer programa que arrancamos, como en ese momento no existía, no es como ahora que hay un montón de programas online, explotó lo que fue el live streaming, muchos no lo entendían, pero sí vieron que era algo diferente y muchas de las páginas urbanas empezaron a apoyarnos y así fue que fue creciendo. Uno de los primeros artistas que vino a la plataforma fue Liti Polaco, un charao a ellos. Para que tengan una idea, mi primera entrevista, yo no sé nada de entrevistar, nunca he cogido una clase, mi primera entrevista tuvo que ser en inglés. ¿Con quién? Contanos. Con África Bambada. Tranqui. La segunda entrevista, la misma noche. Un millenial. Con la leyenda Bicosí. Bien, bien. Arrancate tranqui en los medios. Bueno, pero un acelerado fue. Sí, primer día de África Bambada y Bicosí. Curso acelerado. Hoy en día yo veo esa entrevista y me da cringe porque yo, primero que nada, soy malo haciendo entrevistas en español, eso ya te puedes imaginar en inglés. Y gracias a Dios, pues así fue que poco a poco fue el programa creciendo y la gente lo siguieron apoyando. Luego los artistas empezaron a entender lo que era, especialmente los de Puerto Rico porque a pesar de que nosotros estábamos en New York, el programa donde primero tuvo como que esa primera explosión fue en el mercado de Puerto Rico. Incluso muchos nos escribían preguntando que en qué parte de Puerto Rico es que estaba el show porque como nos veían la manera en que hablábamos, estábamos tocando los tópicos actuales, los estrenos actuales. Incluso fuimos de los primeros en tocar un trap aquí en New York City por encima de cualquier DJ de nadie. Incluso cuando nosotros hablábamos de trap, hay páginas que hoy en día tú los ves que tú ves en el perfil que dicen historiadores de trap y esos mismos historiadores me escribían a preguntármela por WhatsApp así y me dijeron Tailón, ¿qué es trap? Tailón, estás aplicando la de residente ahora. Es mala mía, Plus, que tú estás sacando el pulete. Pero lo que digo con eso fue que tuvimos la visión, mira, incluso la primera entrevista de Ozuna, la primera entrevista que existe de Ozuna, bajo el nombre Ozuna, antes que cuando dejó de ser Oz y se volvió Ozuna, fue con nosotros la primera entrevista del dominio, la primera entrevista de John Z, porque teníamos la visión, teníamos la visión de que ok, queremos crearle un programa donde los artistas se sientan a gusto, puedan venir y compartir con nosotros al ver que nosotros entendemos lo que están haciendo y la música y estamos al día, se sentían aún más a gusto, por eso muchos decían esto era el tipo de programa que hacía falta, pues luego de eso hubo un inconveniente con el dueño donde aparentemente el dueño dejó de pagar el local, nosotros le pagábamos por el espacio pero él no estaba pagando el local y pues ahí es donde terminamos evolucionando el programa lo que es ahora que es un formato full online donde las entrevistas ya no es el enfoque, ahora más el enfoque es hablar de los tópicos y traer diferentes datas de lo que sea para los nuevos talentos y así hemos evolucionado a lo que es hoy, entonces mi canal lo creo más en lo personal porque ya como pueden ver Tylon es medio controversial a veces cuando comenta y no me gustaba hacer ese tipo de comentario en el comité urbano porque lo miraba como una plataforma neutral, lo miraba como que ok, en esta plataforma tenemos que ser un poco más profesional y nuestras opiniones no se pueden inclinar tanto al sentimiento personal pero sabes que aquí está Mundo Tylon que aquí yo te doy el verdadero breakdown y te damos todos los fuletazos que hay que quedar y gracias, mira, yo siempre lo digo y siempre voy a ser agradecido, el artista del dominio aunque mucho no sea de su gusto personal o no sea un artista que consuma fue el primer artista que verdaderamente me dio su apoyo que vio un video mío, una reacción que fue mi primera reacción gracias a Dios hemos estado bendecidos la primera reacción que hicimos fue a la tiradera del dominio para Bad Bunny y el dominio compartió esa reacción el mismo día que salió y ayudó a darle el empuje al canal y cuando yo vi de repente ese boom yo dije bueno, por aquí seguimos y gracias a Dios ya vamos casi para cuatro años con el canal y vamos súper bien y agradecidos con todo lo que está sucediendo y toda la vuelta conocimos al Plusito Plusito tú aquí sentado dando el breakdown conmigo con el comité con mucho Tailón casi baja la presión pero con el menú vegan repuntamos y justo de lo que hablas amigo de porque acá en el chat ni bien apareciste un montón empezaron a decir el mejor reaccionador vi un montón de artistas de Argentina compartiendo tus reacciones alabando tus reacciones desde Dilon Kazoo Babi un montón Lidkila un montón siempre Tailón es un capo y te van es más cuando estábamos ahí en vivo Coscuyuela se había conectado siempre está hypeado eso y también lo sé y lo vi y lo comprobé que sos de los primeros si no el primero en hacerlo y más en este género ¿cómo ves ahora que se súper pobló de reaccionadores y hacia dónde crees que van los medios de comunicación urbanos por llamarlos de alguna manera? mira yo cuando empecé el canal por eso creé un eslogan que yo decía si quieres que te hagan las caritas de B y los bailecitos pende este no es tu canal si ahora si andabas buscando un verdadero breakdown una opinión sincera de alguien que sepa algo pues creé ese tipo de eslogan por eso porque dentro de las reacciones creo que el problema y esto me lo han expresado gente de disquera de los network los mismos artistas el problema es que ahora mismo hay un millón de personas haciendo reacciones no todo el mundo anda agregándole algo positivo o algo informativo una reacción hay gente que literalmente se paran ahí te hacen cuatro bailecitos cuatro caritas y lo suben hay muchas disqueras que han optado por bloquear ahora los contenidos por eso porque están tratando de combatir el tipo de contenido que solamente lo suben por hacer cuatro muecas y tener el contenido hay algunos que le editan el audio para poder monetizar los videos son las disqueras y estas conversaciones yo las he tenido con dueños de disqueras de los networks ahora mismo están haciendo un poco más selectivo con quién le dan el permiso qué tipo de contenido dejan subir porque ha cambiado las reacciones pasaron de ser una simple reacción a una vía de promoción hoy en día los temas que se van virales las reacciones se van virales si un tema no tiene muchas reacciones por ahí el tema como que no se riega porque por alguna razón y con todo respeto gracias a las 230 mil personas que están suscritas en mi canal todavía yo no logro entender la magia de por qué a la gente le gusta tanto ver reacciones no sé ustedes si se preguntan eso pero yo me pregunto a mí me llama la atención o sea la gente que reacciona como en tu caso y hay un botón de casos y le agrega algo sí lo logro entender porque hasta a mí me sirve ves la mirada el punto de vista de alguien que por ahí no es el tuyo va seguro no es el tuyo pero sí me llama la atención y a veces incluso artistas destacando gente que real pone la canción y se hace uuuu eso no no lo entiendo eso yo le llamo la brilladera ¿sabes? hay artistas que se dan de cuenta las reacciones y entonces las están usando a su conveniencia solamente comparten los clips que le estén haciendo la brilladera tú sabes no quiero como decimos en Puerto Rico mamándoselo eso es a mí lo que me pasa muchas veces con las video reacciones que es como que siento que si saca un tema vamos a decir un artista el visa saca una visa rap session 600-500 video reaccionadores salen y si sale un tema de alguien que realmente les gusta por ahí de un rapper que es mucho más under y tiene dos video reacciones entonces es como que termino de no con las video reacciones muchas veces me pasa hay muy poca gente que les creo porque siento que realmente no están reaccionando a lo que les gusta sino a lo que les puede dar clickbait en su canal a mí me ha sucedido como muchas canciones que yo las escucho y nunca subo la reacción y la gente me pregunta Taylon ¿por qué no subiste la reacción de tal tema? porque literalmente la escuché si yo te voy a hacer una reacción va a ser mi reacción hay ocasiones donde yo he subido videos que le llamo un listening session o un review porque ya te estoy diciendo mira ya yo escuché el tema ahora simplemente te voy a dar mi review de lo que es la canción pero yo las reacciones hay muchos videos que me suceden que a veces veo el video porque ando viendo cosas aquí y simplemente no le hago la reacción igual que yo no monetizo el 99% de las reacciones hay otras personas que le editan los audios editan la imagen para poder monetizarlo pero yo trato de tirarla como es le doy gracias a las compañías hay ciertas compañías hay ciertos artistas que si le tiro con un problema de copyright me logran resolver la vuelta pero no es algo que que me motive de que no yo tengo que monetizar este video yo por lo menos no vivo de esa parte me disfruto hacer las reacciones creo que es importante hoy en día la gente quiere escuchar opiniones de diferentes personas y más cuando ya ciertos medios han creado sus propios reacciones entonces ahora las disqueras las usan a conveniencia y toma cógete estos 5000 y dir que este tema es lo mejor del mundo dir que Daddy Yankee viene rompiendo con este tema toma estos 5 y así que está trabajando yo conozco de gente que están cogiéndose que no les creo que no les creo veo video reaccionar y veo que saltan que la silla se da vuelta que tiran fuego artificial y no les creo no les creo no hay una es más Faraón es el único Faraón Loscheiri es el único que me ha hecho a mí moverme de esta silla en estos últimos tiempos un charado para el Faraón cuando yo escuché Faraón yo no me lo podía creer yo una reacción genuina pero de ahí en fuera bancado y bueno también buen dato para la gente de este hustle que están teniendo en los medios y que sepan que no todas las reacciones son tan orgánicas sino que hay mucha plata de por medio amigos se nos va el programa se termina y no quiero que se termine sin hacerte el top 5 no quiero tampoco terminar la nota pero llegó la hora y ya sabés como es la sección la voy a presentar para tener un recorte prolijo bienvenidos y bienvenidas al top 5 de lujo de mundo tailón esperadísimo uno que sabe alguito como él dice ya saben en esta sección van a elegir nuestros invitados sus 5 MCs raperos artistas favoritos de cualquier género de cualquier época habla hispana en inglés lo que ustedes quieran arrancando por el puesto número 5 y justificando por qué lo eligen para recomendarle a nuestra audiencia así que sin más vueltas puesto número 5 del top 5 de mundo tailón es número 5 puesto número 5 vamos a poner a maestro muchos quizás no lo conocen es un rapero de puerto rico maestro fue uno de los primeros que escuché mezclar el spanglish es por la misma razón que quizás el número 4 tengo MC Ceja por la misma razón pero vamos con maestro que la gente lo tiene que conocer 2004 el disco de movie colaboraciones con Kares Wan muy rapper muy rapero él es el villano que sale en la película de Daddy Yankee también para los que no hay para los que hayan visto esa película tiene un clip que siempre es meme cuando ponen un clipito aunque saca eso en el cacerito el tema apunte dispara también recomendadísimo maestro un MC respetadísimo de los primeros rappers boricuas que tuve ya no sé si en cassette o en CD y acá en Argentina se reescuchaba en esa época ah bien ahí bien ahí maestro de Puerto Rico muy representante y él tiene un tema en Boricuas en Guay en el disco Boricuas en Guay que el que no haya escuchado ese tema ese tema resume todo todo de por qué me gustó maestro el Spanglish las voces el flow los samples de la pista porque él también era productor él se hacía sus propios beats me gustaban picante me encantó el puesto número 5 contanos el puesto número 4 número 4 tengo a MC Ceja y a veces depende pero como me dijiste overall tengo que incluir también mis favoritos de inglés pero en MC Ceja en cualquier momento puede estar el número 2 el número 1 depende qué tipo de lista estamos haciendo porque es mi mayor influencia a nivel de inspiración fue el rapero con quien yo más me inspiré para yo hacer lo mío la manera en que MC Ceja hacía el Spanglish el storytelling todo comienza como en el 89 cuando decidí crecer y dejar de ser un nene todo veía pero nada conocía parecía que en este mundo yo caidrí desorientado caminaba por el parque los adultos solían discutir por el desparque es como que tú escuchabas la lírica de él y tú te imaginabas ya el videoclip en tu mente sin ver el video por esa razón MC Ceja ha sido una de mis mayores influencias siempre se la voy a dar aunque hoy en día es uno de esos artistas que me ha fuleteado por ahí sigue siendo uno de mis referentes pero lo estás manteniendo real eso me gusta y lo valoro puesto número 3 amigo ¿a quién tenemos? diablo número 3 número 3 voy a poner a Vico Si muy buen top 5 la gente y el chat lo están bancando y está soltando leyenda Vico Si porque fue uno de los primeros artistas el disco de aquel que había muerto fue uno de esos de los primeros CD que yo me puedo recordar que me sé casi todos los temas desde el uno hasta el último ¿sabes? Vico Si es uno de esos que yo diría ok puesto número 2 se viene poniendo complicado yo voy a poner y esto fue un artista que si tú me hubieras preguntado a mí maybe 10 años atrás o un poco más yo te hubiera dicho que ni existía en mi lista y es Nach Scratch ok Nach Nach fue uno de esos raperos que un charau a Molly Hack que la primera vez que conocí a Molly Hack como en el 2007 2008 por ahí me comenzó hablando de Nach Scratch y cuando yo escuché temas como idioma de los dioses para mí eso fue uno de los temas que yo dije no 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 esto es hip hop en verdad esto es música como el ciega ese tema que él dice esto es música para mí ese tema ese tema de idioma de los dioses yo creo que está en mi top 5 de mejores temas de hip hop en español muy bancado Nach también por la audiencia de Dem y por nosotros creo al menos yo escuché crecí escuchando en la brevedad de los días un par de un amigo de la casa de Nach representen que acá también dio su top 5 él en el primer puesto puso a Nash Nach pero quiero saber vos a quién vas a poner player en el primer puesto para mí mi rapero favorito americano Slim Shady Eminem me sorprendiste vamos con Eminem Eminem está entre los más elegidos Eminem y Nas y Biggie también para mí Eminem te estoy hablando que cuando salió Slim Shady LP yo me paré afuera de Virgin Megastore para ese tiempo en Times Square que estaban haciendo un release especial que las primeras 100 personas que compraran el disco le daban un VHS no era ni un VHS que tenía el video de I Still Don't Give a Fuck y I Don't Give a Fuck tenía esos dos videos el de I Still Don't Give a Fuck salió después pero para ese tiempo era como un unreleased video Eminem fue uno que yo me compré hasta el libro de Rima hubo un libro de él que salió que tenía todas las rimas de él en papeles que él había escrito que son como que fotos de las rimas de él también compré el de Angry Blonde creo que es o el otro es uno de los libros oficiales Eminem por lo menos para mis gustos personales era el rapero que yo más escuchaba cuando llegué a Nueva York luego de haber vivido en Puerto Rico mucho tiempo fue ese primer artista que escuché su música quería tener los CD y quería tener todos los documentales vi casi todos los documentales ahora como dije esta lista está incluyendo raperos americanos pero no se me puede quedar un special shout out a Tempo tú sabes Tempo mi maestro Tempo como dice el cángel mi maestro Tempo un shout out a Tempo que a nivel de malianteo en Puerto Rico eso para mí yo escucho los temas de los primeros dos discos de Tempo y me llevan para atrás a una era tú sabes puedo recordar exactamente en qué esquina yo estaba parado cuando escuchaba estos temas en qué mentalidad de calle andabas esos temas de Tempo son temas que todavía te transmiten esa energía de calle esos Tempo serían mi mención honorable aquí con Tem en mi top 5 exclusivo con Tem tú sabes que lo que el mundo es Thailand increíble le rompiste al final tenés ese CD edición limitada de Slim Shady lo habías conseguido uno de esos 100 tú sabes que el VHS entre las cosas que cuando se mudó mi madre no sé qué se hizo y es una de las cosas que lamento no tenerlo bueno ojalá que aparezca igual estuviste en la experiencia infinitas gracias ya tendremos que hacer otro round porque queda un montón de info por compartir gracias por toda la data también que compartiste en este VIF que queríamos saber qué pasó por compartir también tu historia feliz aniversario para el comité para Gangsta para Títere para la PRODU ahí de Mundo Tailón le mandamos un shoutout gigante hay mucha presión en Argentina que la gente quiere que vengas a Argentina yo te lo vengo diciendo ya tenés donde parar mi mamá dice que quiere cocinar para vos para tu esposa que vengan así que player te estamos esperando no des más vueltas gracias gracias a ti a todo el público de Argentina que como dicen por ahí me ha adoptado con lo que es el contenido que hacemos de allá espero estar por allá pronto si no hubiera sido por esto de la pandemia creo que ya hubieran estado por allá tirando los breakdowns en vivo cuando vaya a la cabina de Dem ahí es donde vamos a tirar barras y toda esa vuelta para que vean que todavía el OG Tylon le quedan dos o tres cositas vamos te vamos a esperar con la moña activa bueno player infinitas gracias vamos cerrando un programón de Dem un montón de gente hoy conectada será el viernes el viernes había una entrevista mágica pero que no la vamos a anunciar ok no la vamos a anunciar Maru te mandé dos cositas dos links creo que a ver si los podemos mostrar el primero que quiero invitar a toda la gente este fin de semana a ver si tenemos el link en pantalla mientras te comento que 0800RAMON se suscribió con Prime Franquito también se suscribió con Prime y como les gusta suscribirse con el Prime que se suscribió mira ponemos primera invitación para toda la gente este fin de sábado ponelo en pantalla por favor vamos más que tres por tres este sábado invito a todos festival ciudad emergente voy a estar hosteando el evento de básquet de tres por tres play to win la mayoría lo conoce y si no lo conocen el evento más picante de streetball que hay en Argentina desde las 17 horas hasta las 23 vamos a estar en Santelmo Humberto Primo y Valcarce 20 grados de máxima soleado así que ahí tenés amigo vamos a estar fresh bajo el sol bien eso es el primer día que lo anunciamos ayer y en menos de 24 horas explotó es el mundial de plazas de básquet los más picantes van a estar el sábado vengan a apoyar y como explotó y le agradezco también a la gente de Adidas por el apoyo armamos otro evento para el lunes que es un nuevo formato de básquet uno contra uno y le agradezco a la gente de street por bancar que es streetball ganador queda en cancha y el que termine ganando la jornada lleva la pelota la casaca hay más premios es el dueño de la canchita hay trofeos y el lunes no y el que gana se va a ver a urban cv en el otro escenario porque vamos a estar tocando en el emergente así que eso está si lo querés ver a Ale a play to win a toda la ganga al urban y a mi te venís al emergente desenchufados en el espacio urbano del festival entrada libre y gratuita el lunes va a estar el show de desenchufados lo pueden ver ahí desde la canchita desde abajo haciendo pogo nos vamos con todo nada es imperdible hay premios jodidísimos los dos días así que los vemos ahí nos sacamos una foto charlamos tiramos poderes desde mi parte y desde un montón de gente que está apoyando vamos a estar juntando alimentos no perecederos para tanto desde el básquet como del hip hop sumar un granito de arena en cada evento que organizo de básquet terminamos juntando 100, 200, 300, 400 kilos de alimentos y los donamos a distintas fundaciones yo sé que estas cosas no se cuentan para muchas personas pero estando en una posición de tanta exposición digo quiero predicar con el ejemplo un kilo de alimento no le cuesta nada a nadie el evento es libre y gratuito hay premios de adidas hay premios de street hay premios de todo y después no quiero decir que quiero llegar a una tonelada si nos ponemos las pilas llegamos hacemos feliz a gente que está pasando por alguna necesidad que en este país es un montón así que esta es mi invitación tienen más info arroba play to win 24 7 en donde anuncian ustedes también armaron un flyer alguna data de esas julo arroba julo from buenos aires lo anuncian igual lo vamos a estar compartiendo el viernes de nuevo fin de de lujo lo vamos a ver a facu el fin de por supuesto vamos todavía metimos presión por mi parte un programón amigo programón nos vemos el viernes y la rompemos con toda la rompemos con toda a quien le vamos a hacer un ride bye